Hola chicos, es mi nuevo video. Hoy vamos a solucionar un poco con amigos y solucionar. Hoy hay distorsión, yo soy el tango de mi mamá, soy el tío. Bueno, hoy les dije, es que la niña me está emparejando y se está, con los que se está emparejando, con los que acá en el cielo, no me acuerdo, esto fue terrible, yo creo que la niña me está emparejando. Y pues, me emparejaron con mucha ropa propia, casi, no, nunca lo veo, pero es una partida, no tengo casi, yo nada más tengo ropa, pero es que acabo de ir a hacer, es que irá a mí, a caer, es un favor. Me empareja con gente que sí, sea de verdad, yo no te voy a ir. Ok.